Buenos días Raúl, así es, ya hay una nueva Comisión Europea con 461 votos a favor. Ursula von der Allian va a liderar una nueva Comisión Europea que empezará a trabajar el próximo 1 de diciembre, como comentábamos un mes más tarde de lo previsto en su discurso esta mañana. Ursula von der Allian ha prometido una Comisión Europea profundamente, con gran importancia en la lucha contra el cambio climático. Ha prometido que en los primeros 100 días de su mandato propondrá una propuesta para que Europa sea neutralmente climática, es decir, que no emita más gases de efecto invernadero a partir de 2050. También promete una Europa mucho más justa y mucho más social, como por ejemplo a favor de la igualdad de género. Recordemos que von der Allian va a ser la primera presidenta mujer en presidir esta Comisión Europea. También a favor de un salario minioeuropeo, la lucha contra el cáncer y también en la digitalización para hacer frente a superpotencias como China. o Estados Unidos. En definitiva, grandes retos en esta Europa sumida en una crisis profunda de liderazgo y además con el Brexit también entre medias. Recordemos que esta primera Comisión Europea de Ursula von der Allian no va a tener un comisario británico debido a que Boris Johnson se ha negado a nombrar a nadie porque considera que en medio de un proceso electoral no puede nombrar a ningún cargo internacional.